Gracias por mantenerse allí conectado a nuestra programación. Virfrán Iberas les saluda y les trae el siguiente boletín informativo, el cual iniciamos con el padre Rogelio, quien estuvo hoy en Santiago. Y aseguró está dispuesto no sólo a hacerse la prueba de ADN, para demostrar que el hijo que acusan no es de él, sino también a sacar las pruebas que dice que tiene contra la jerarquía salesiana. También hoy fue anunciado ya la coordinación para lo que será el operativo de la Semana Santa 2018. Estas y otras informaciones serán ampliadas a la 1.30 de la tarde en Sibao Visión. Por el momento continúe con nuestra programación y el show de Nelson que ya inicia.